Doctora de enfermeras técnicas, por haber ayudado, estoy tranquila, ya me estoy recuperándome total, ya me estoy yendo sano y bueno de acá, está despachando bien, me atendí bien, no tiene problema nada, gracias, muchas gracias a Dios que le venteja a todos, a las técnicas enfermeras, igual también a los doctores, aquellos que están enfermos también, el señor Ceto que le venteja, que le venteja bastante, hay que tener fe, cuando tiene fe, todo sale. Gracias.